El concurso anual Wildlife Photographer of the Year, organizado por la BBC y el Museo de Historia de Londres, celebra este año su edición número 34. Abierto a fotógrafos profesionales y aficionados de todas las edades, pretende promover el creciente interés por la naturaleza y el medio ambiente, convirtiéndose en el mayor y más prestigioso concurso del Panorama Mundial de Fotografía de Naturaleza. En esta edición se llegaron a recibir más de 32.000 imágenes procedentes de 78 países. Gracias por ver el video.